Muy buenas, bienvenidos un día más a Cocina con Sandra Hoy os traigo un plato principal para estas navidades Son estos rollitos de merluza rellenos de marisco que están súper ricos y además ya veis que tiene una presentación súper bonita este plato así que no os lo perdáis Venga, vamos a seguir haciendo recetas navideñas El de hoy es un plato principal riquísimo Vamos a empezar haciendo el relleno de los rollitos de merluza Vamos a poner aceite de oliva en la sartén y vamos a echar el puerro picadito Vamos a pochar el puerro Mirad, ahora que el puerro ya está hecho, ya está pochadito lo que voy a hacer es coger los gambones y los voy a trocear Voy a hacerlos así a trocitos También le podéis poner las gambitas estas que venden congeladas Pero bueno, yo tenía los gambones y queda riquísimo el relleno así Ahora que tengo ya la gamba cortadita le voy a poner también mejillones Lo que he hecho con los mejillones es cortarlos a trocitos pequeñitos Los voy a añadir también Añado aquí un poquito de sal Le añado también pimienta Un poquito de pimienta Y este relleno ya lo tendremos listo No quiero que se haga demasiado la gamba Huele de maravilla Así que bueno, voy a retirarlo y vamos a continuar con la receta Bueno, ahora en la misma sartén donde hemos hecho el relleno vamos a poner un chorrito de aceite de oliva Vamos a aprovechar que tiene el saborcito Le vamos a poner la media cebolla picadita Ahora vamos a hacer la salsita para el pescado Vamos a pochar un poquito esta cebolla Le añadimos también los ajitos picaditos Una vez el ajito y la cebolla están prácticamente hechos Le voy a añadir también un poquito de perejil fresco picadito Ahora ya le voy a añadir el caldo de pescado Un fumet de pescado Le podéis poner también fumet de marisco que hace poquito os enseñé cómo lo hacía Le voy a añadir el medio vasito de vino blanco Una hojita de laurel Le pongo un poquito de sal No demasiada porque el caldo de pescado ya lleva sal Ahora ya le voy a añadir las chalotas que las he cortado por la mitad Voy a tapar aquí Voy a dejar que se evapore el alcohol y que se vayan haciendo las chalotas Bueno, mientras se va haciendo la salsita Ahora vamos a ir rellenando los filetitos de merluza Vamos a poner un poquito de relleno del relleno que hemos hecho Vamos a poner así y vamos a enrollar de esta manera y ahora aquí le vamos a poner un palillito para que no se abra Así, ya tenemos uno relleno y así vamos a ir haciendo con todo Los voy a ir poniendo Los voy a ir poniendo aquí en un platito y vamos a seguir rellenando Ya tenemos otro Y vamos a seguir haciendo los demás Bueno, ya tengo los rollitos hechos Ahora esta salsita ya ha evaporado el alcohol y las chalotas ya están totalmente hechas Ahora lo que voy a hacer para espesar un poquito la salsa voy a echarle una cucharada de harina y vamos a cocinar esta harina Vamos a disolverla bien en el caldito Bueno, esta salsita ya está prácticamente hecha Luego si es necesario le podemos añadir un poquito más de caldo de pescado y ahora ya lo que vamos a hacer es añadirle los rollitos de merluza que hemos hecho Lo añadimos aquí volvemos a tapar y vamos a dejar que se cocine por unos 10 minutos 10-15 minutos más o menos hasta que veamos que la merluza está hecha La merluza se hace enseguida así que va a necesitar muy poquito tiempo y ahora os enseñaré cómo queda el emplatado Y fijaros qué bonito que queda este plato para que estas navidades luzcáis una mesa navideña bien bonita Espero que os haya gustado que le deis al botón de me gusta y compartáis esta receta en vuestras redes sociales para que no se la pierda ninguno de vuestros amigos Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en la próxima receta Chau! 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 Chau!